Casa de cuatro, tres cuartos, cuatro baños. Cada cuarto tiene su propio baño, tiene su propio clóset, tiene su propio ventilador, tiene piscina, tiene dos salas comedores, tiene cada cuarto es independiente, con su baño, con su clóset, con su ventilador, con toma de eléctricos, con todo. Y tiene fuera de los tres baños, tiene un baño para la visita, un baño social. O sea, tres cuartos, con sus tres baños, con su clóset, con todo completo. Esta es la pieza principal, es una pieza principal que tiene salida a la piscina, todo en baldosa, en cerámica, tiene dos clóset, uno para el hombre y otro para la mujer, tiene bañera, tiene su propia ducha independiente. Esta es una casa construida por el dueño, que le hizo todas las mejoras posibles. Tienen dos lavamanos, lavamanos para el hombre y para la mujer, o sea, todo es duplicado. Y tiene dos duchas, para que cada persona se vaya independientemente. Esta casa tiene piscina con calentador de agua solar, para que no gaste energía. Las ventanas son con muros contra huracanes, con vidrios contra huracanes. Todas estas ventanas fueron hechas con seguridad contra huracanes, con protección, la máxima protección que se pueda en Estados Unidos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Estamos para servirle, para ayudarle. Esta casa es una casa de casi 2.000 pies cuadrados. Espera allá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? 2.000 pies cuadrados, casi 2.500 pies cuadrados. Llámenos para servirle, para atenderle. Muchas gracias.